Con un llamado a solidarizarse con el gremio artesanal de la entidad, al no solo visitar Uruapan y su tianguis de artesanías, sino verdaderamente adquirir las maravillosas piezas que en él se muestran, el gobernador Salvador Jara Guerrero inauguró la muestra artesanal del Domingo de Ramos y entregó los premios de la 55 edición del concurso de artesanías. Yo lo que quisiera es llamar a la conciencia y a la solidaridad de todos los michoacanos para que visiten Uruapan esta semana y ahorita no estoy hablando solamente a todos los que ya están aquí, realmente este mensaje va para todos los que no están hoy en Uruapan y que gracias a los medios de comunicación van a poder escuchar este mensaje, pedirles que vengan a Uruapan. En la exhibición artesanal más grande de América Latina, el jefe del Ejecutivo Estatal estableció dos compromisos con el sector, proponer al Cabildo de Uruapan a establecer un decreto de gobierno del Estado para que solo los artesanos michoacanos puedan vender en este tianguis sin intermediarismo, así como ser facilitador de la comercialización. Y vamos a impulsar acuerdos de Cabildo y si hace falta un decreto estatal también así lo haremos para que sean los artesanos los que puedan solamente vender en este país. Salvador Jara celebró que en esta edición gran parte de los premiados son jóvenes y son primeras generaciones de artesanos, lo que muestra que las nuevas generaciones están interesados en innovar sin perder las características tradicionales, lo cual da un valor agregado a las piezas. Con información de Oscar Suárez, Informa, Guasar TV.